¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a compartir un vídeo de mis productos terminados. Espero que mis mini reseñas y recomendaciones les sean útiles. No olviden al final del vídeo dejar sus deditos arriba si es que les gustó. Y para aquellas chicas que son nuevas en el canal, las invito a suscribirse dando clic en la calabacita que está justo aquí al lado de mí. O si me están viendo desde un dispositivo móvil lo pueden hacer dando clic en el botón de suscribirse que está aquí justo abajo del vídeo. Les toma solo 5 segundos y así ya no se van a perder los futuros vídeos. Y pues nada, habiendo dicho esto, ¡comenzamos! Mi primer producto terminado es este desmaquillante bifásico de la marca Balea. Este es un producto que si bien no es mi desmaquillante de ojos favorito, sí es bastante bueno, además de que es súper económico. Su precio no supera el euro, o sea que anda como en los 80 centavos aproximadamente. Y me quita muy bien el maquillaje a prueba de agua. Siento que tengo que usar un poquito más de lo que utilizaría normalmente con, por ejemplo, el desmaquillante de L'Oreal o el de Maybelline. Pero pues no me importa mucho porque la verdad que por el precio que tiene me quita todo el maquillaje y no me irrita los ojos, así que creo que también es un producto que volvería a comprar. El siguiente producto es de Gat V y es esta loción anti-freeze que ya también creo les he mencionado en otros favoritos y también estuvo dentro de mi rutina de cuidado del cabello. Es mi acondicionador post-lavado favorito. Me deja el cabello bastante sedosito, me ayuda a controlar el freeze, a que no se me esponje demasiado el cabello. Y no me lo deja pesado, además me lo deja oliendo delicioso, así que este es un producto bastante recomendable. Los siguientes dos productos terminados son aguas micelares. Una es de la marca L'Oreal, de su línea Hidractiv, y la otra es de la marca Aoka. Y las dos están dirigidas a pieles sensibles. Estos productos salieron al mercado poco después de que Bioderma lanzara lo que sería la Sensibio, H2O y Cebium, que es el que estoy ocupando hoy en día en mi rutina de noche. Y estas dos aguas micelares la verdad que me parecen una muy buena opción si no quieren invertir en el agua micelar de Bioderma, que es un poquito más cara. Esta, por ejemplo, anda alrededor de los 4,99 euros, o sea, casi los 5 euros. Y están alrededor de los 3,50, 4, dependiendo. Y muchas veces la pueden conseguir en oferta, así que son bastante recomendables. Me quitaban también el maquillaje, a excepción del que es a prueba de agua. Y no me dejaban la piel para nada grasosa. Este de Aoka me llamó la atención porque dice 0% para venos, siliconas y sin perfume. Lo único que leí en sus ingredientes es que contenía en bajas cantidades aceite de ricino hidrogenado. A pesar de que contenía esto, yo creo que lo contiene en tan bajas cantidades que no te deja la piel grasosa, ni me provocó brotes, irritación y nada, al igual que esta. Y también checando los ingredientes con la de bioderma, son bastante similares. Así que, bueno, no quiero ahondar muchísimo en la reseña de estos productos porque, no sé, si ustedes quieren, les puedo hacer un video hablando mucho, mucho más a profundidad de lo que son las aguas micelares, la comparación con todas las que he probado y cuáles son mis favoritas. Entonces, si están interesadas en que les haga este video, déjenmelo como comentario aquí en el espacio de abajo o ya saben, por Twitter o Facebook. Y los siguientes productos terminados son pastas de dientes. Uno es de la marca Pell Vice y el otro es de la marca Dentalux. Los dos son para blanquear los dientes, es como que el plus que tiene, pero este que tengo aquí en esta presentación está como más centrada en blanquear los dientes y dice aquí que en 10 días los deja claramente más blancos y brillantes y todo esto. Esta pasta de dientes sí me gustó mucho, lo único malo es que siento que contiene poco producto porque contiene solo 50 mililitros y pues sí, como que se me acaba bastante rápido. Pero los 10 días sí me duró y yo sí noté que me blanqueó los dientes. No les voy a decir que de un día a otro ya los noté un tono más blancos ni nada, pero sí les puedo decir que desde que empecé hasta que terminé sí noté la diferencia. Y bueno, ustedes ya saben que mi método favorito son con las tiritas blanqueadoras de Crest, que tengo un video también en el canal y aquí se los voy a dejar por si no lo han visto y en la cajita de información. Pero bueno, si no quieren invertir en este tipo de tratamientos, pues les recomiendo intentar con esta pasta, me pareció bastante buena y no sentí que me irritara las encías, así que estoy muy contenta con ella. Y la otra de Dentalux me limpiaba bien los dientes, me dejaba una sensación de frescura y es lo único que hacía porque no siento que para nada me haya ayudado a blanquearlos, así que es como una pasta común y corriente, no me hizo nada extraordinario. Y en comparación con la anterior, pues no diría que es tan recomendable si lo que están buscando es blanquear sus dientes. Y los siguientes dos productos, y está chistoso porque ahora como que se me juntaron en parejitas, pero son dos cremas de ducha. La diferencia entre una crema de ducha y un gel de ducha es que contiene más propiedades hidratantes y llegan a sustituir hasta cierto punto a la crema que nos aplicamos una vez que ya nos duchamos o la loción que nos ponemos. Que yo por cierto no creo que esto lo sustituya, pero sí he notado que son mucho más hidratantes estos productos. Los dos, como pueden imaginarse, son con aroma a vainilla, porque saben que yo soy una aficionada de la vainilla. Este es vainilla con miel y es de la marca FAA y además contiene yogurts. Y este es de la marca Dush Tass y también es de vainilla. Y los dos huelen delicioso, a pesar de que son de vainilla huelen muy muy diferente. Este huele más como a malteada y este es como que más dulce que el primero, pero los dos huelen delicioso. También precio bastante accesible. Me tienen muy muy contenta y ya tengo otros botecitos ahí para usarlos. Y a continuación tengo dos productos para el cabello. Uno es shampoo y el otro es un acondicionador. Y los dos son de la marca Garnier, pero uno es de la línea Oil Repair y el otro es de la línea Natural Beauty. Y bueno, los dos me gustaron, pero tampoco me enamoraron y no los voy a volver a comprar por la sencilla razón de que la línea de O.C. y la otra línea de The Body Shop de plátano me gustan muchísimo más y me dejan mejor el cabello. Sin embargo, esta es una alternativa económica muy buena. Siento que también me dejaban el cabello suavecito. Me gustó la consistencia del producto. Y en esta versión de Oil Repair el que me gustó fue el acondicionador porque el shampoo siento que no hizo nada por mi cabello, así que solo les recomendaría el acondicionador. Y de esta línea de Natural Beauty pues fue un shampoo bastante equis, olía muy rico, pero tampoco siento que hiciera algo extraordinario por mi cabello, así que... Bueno, no lo volveré a comprar por el momento. Y hablando de los productos para el cabello, otro que se me acabó fue el shampoo de banana o plátano de The Body Shop que también es uno de mis favoritos. Nada más me queda un poquito, no sé si se pueda... Aquí está, no sé si se pueda ver. Me queda como para un uso o dos tal vez. Y bueno, como ya les mencioné en mi video de cuidado del cabello, es muy 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 bueno. No contiene siliconas, contiene varios productos naturales, te deja el cabello muy suave y además huele deliciosa, así que bueno, estoy triste porque ya se me acabó, pero me gustó mucho probarlo y creo que sí lo voy a seguir utilizando. El siguiente producto es un kit esmalte de la marca Isana, lo compré en las farmacias Rosman y me salió alrededor de unos 60 centavos o 50, o sea, es súper súper accesible su precio. Me pareció bueno, ya también lo he comprado antes, no tiene acetona, pues vale la pena porque no cuesta mucho y no me reseca las uñas ni me las maltrata, así que bueno, es otro producto que seguiré comprando. Y otra cosa que también probé fueron las tiritas removedoras de puntos negros de Rival de Loop, que también las conseguí en las farmacias Rosman, la línea se llama Pure Skin y pues vienen como está aquí en la figurita para la frente, la nariz y el mentón. Vienen tres tiritas y si no mal recuerdo, vienen tres juegos de tres tiritas y todo mundo hablaba de que guau, que son muy buenos, que te quitan todos los puntos negros y bla 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 y la verdad es que yo los probé y siento como si me estuviera poniendo una calcomanía en el rostro y cuando me los quito es como si me dejaran el pegamento y no vi que me quitaran puntitos negros ni nada. Tal vez a otras personas les funcione, pero a mí no me funcionaron y pues no los volvería a comprar. prefiero hacer un tipo de mascarilla o no me gustó mucho que digamos. Y hay otros dos productos que probé que me enviaron, que son dos pruebas. Una es de Clarins y se llama Double Serum y es para control de la edad o tiene propiedades anti-edad. Esta es la presentación en la que viene el tester y el producto pues en su talla original se ve así. Tiene como dos partes. Me dejaba la piel súper grasosa. O sea, es como si me estuviera poniendo aceite en la cara, pero no siento en lo más mínimo que se haya absorbido. O sea, me quedó esa capa como de grasa mínimo unas dos horas hasta que dije no, es que ya me lo voy a quitar porque es una sensación bastante incómoda. Sí he utilizado aceititos en mi cara pero de esos aceites que se absorben rápido y te dejan la piel hidratada y este no siento que haya hecho mucho al menos en mi caso no sé si tenga que ver con mi tipo de piel o si es más bien para pieles secas pero con mi tipo de piel que es ahorita mixta no siento que me haya funcionado y tampoco cuando me lo retiré no siento que me haya dejado así como que súper suavecito o hidratada la piel así que no me gustó mucho. Y por último tengo este tester de la marca Rodial y es su crema hidratante es esta que tengo aquí pero me llegó bueno en esta presentación y súper súper poquito te manda yo creo que es nada más para utilizarla una vez lo bueno es que recibí dos entonces lo pude utilizar dos veces seguidas me gustó mucho lo que no me gustó es voltear aquí la descripción y ver el precio que tiene porque por 50 mililitros valen 165 euros y yo ¿qué? ¿qué? está súper súper cara esta crema así que aunque me haya gustado mucho pues con la pena pero no voy a no voy a gastar tanto dinero en una crema hidratante aunque me haya gustado porque tampoco es la octava maravilla y bueno chicas esos han sido todos mis productos terminados gracias por quedarse aquí conmigo hasta el final del video no 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 Gracias por ver el video.